¡Hola! ¿Qué tal a todos? Soy Regamex y hoy vamos a tener un nuevo video de lo que son las nuevas adiciones a la colección. Esa vez son poquitos juegos, son solamente cuatro, pero, bueno, como les había comentado en el video anterior, ahora que ya me quedan pocos, me quedan este, bueno, hasta el video anterior me quedaron 21 juegos por conseguir, pues ahora es un poquito más difícil de conseguir los que me faltan y entonces voy un poquito más lento en cuanto a los juegos que logro sacar en cada uno de los videos, ¿no? Entonces, por el momento, en esta semana, lo que pasó fue que me llegaron cuatro juegos muy interesantes, dos de ellos en particular muy interesantes para la colección que me había costado bastante trabajo conseguir y, pues, bueno, vamos a empezar rapidito con los cuatro juegos que me llegaron. El primero que les voy a demostrar es el de Supercross 2000. Este juego realmente me dio mucho trabajo de conseguir. Normalmente, en los juegos de motocross, el que normalmente se encuentra fácil es el de Jeremy McGrath Supercross 2000, que es precisamente de EA, es un cartucho rojo, pero este en particular de EA, que es el Supercross con carátula, pues no son blanca, aquí es... Bueno, este es básicamente el de estampa blanca. Es un juego más o menos parecido. De hecho, este juego salió también para PlayStation, pero es un poquito más difícil de conseguir. No es un juego caro. Este realmente me terminó costando, me parece, $740 pesos. No fue, como les digo, un juego caro. Pero, bueno, sí, de repente es un poquito difícil de conseguir. De hecho, el mercado libre yo lo vi en más de $300. Yo supongo que la persona sabe que es un poquito raro, lo está dando en más de $300. Y vi dos por allá en $150 o algo así, pero, pues desafortunadamente pusieron $150 más el envío y, pues bueno, me hubiera quedado como el $250, casi $300 el juego. Entonces, afortunadamente lo pude conseguir junto con otro y aproveché el envío. Y, pues bueno, es el Supercross 2000 para Nintendo 64. El otro que me llegó fue este que, la verdad, me dio muchísimo gusto de conseguir hace tiempo que lo venía buscando. Es el Daikatana de Nintendo 64. Este es uno de los juegos, pues digamos exclusivos, que salieron para renta. Y, pues bueno, no es muy común verlo. Aunque, de repente, pues no es tan caro, ¿no? Normalmente el Daikatana suele costar aproximadamente unos, este... Entre $200, $250, tal vez por ahí $300. Pero bueno, cuando se encuentra, lo que normalmente sucede es de que la etiqueta, pues normalmente viene un poquito dañada porque, como son de los de Blockbuster, le ponían la etiqueta de Blockbuster encima y entonces cuando de repente o se la esquita o todo, pues la etiqueta queda dañada. Afortunadamente, pues este está en un estado, pues, regular. No está en perfectas condiciones, está un poquito sucia lo que es la etiqueta. Pero bueno, este está en muy buen estado, digo, en un estado aceptable para mí. Y, pues bueno, este me costó aproximadamente como unos $140, $160 pesos aproximadamente, según recuerdo. Y, pues me llegó, como les decía, con el Supercross. Entonces, este, pude aprovechar ahí el envío, un envío, pues este... Que finalmente me terminó costando, creo que $100 pesos por mercado envíos. Entonces, al mismo vendedor le pude comprar los dos juegos. Y, pues bueno, me terminé gastando por los dos como unos $400 pesos aproximadamente, ya con el envío y el precio de los dos juegos. Y, pues bueno, pues al menos ya los tengo para la colección. Ah, no les comenté, el Daikatana es un juego de primera persona. Un poquito extraño y a lo mejor un poquito difícil. Tiene un intro ahí que, pues de repente eso le da mucha lata porque tarda bastante. Pero bueno, es un juego aceptable, ¿no? Es un juego bastante bueno. El siguiente que me llegó es... Bueno, no me llegó. Este fue realmente un regalo, un regalo de una persona muy especial. Que sabe que estoy, obviamente, coleccionando los juegos. Entonces, este me lo regalaron. Básicamente, el precio para mí es cero, pero normalmente cuesta entre $140 y $180 pesos, ¿no? Es el Rampage 2, que bueno, este juego, yo tenía el 1, el World Tour, y este viene siendo el Rampage 2 Universal Tour. Entonces, es un juego, pues bastante bueno. Es de este, digo, el típico Rampage, ¿no? Tienes allá los monstruos, tienes que ir destruyendo la ciudad, todo lo que encuentres, ¿no? Bueno, básicamente, pues de eso se trata, ¿no? Otro que me llegó, que me dio mucho gusto de conseguir, es otro de los juegos que fueron exclusivamente para renta o venta en Blockbuster. Y, pues bueno, la verdad, sí había batallado bastante por encontrarlo. No lo había visto, de hecho, en Mercado Libre. Por ahí alcancé a ver uno, lo estaban dando, me parece que en $300, $350 pesos más envío. Entonces, sí, de repente pudo ser un poquito más caro, ¿no? Y, además, no estaban en tan buenas condiciones como este, ¿no? Este es el Indiana Jones de Nintendo 64. Este Indiana Jones es el Indiana Jones The Infernal Machine. Entonces, pues bueno, como les decía, es un juego plataformero. Este juego quiso, digamos, de alguna manera competir con lo que venía siendo el juego de Tomb Raider en aquella época que salió para el PlayStation. Y, pues bueno, en algún momento se rumoreó que iba a salir un Tomb Raider para el 64, que había las posibilidades. Finalmente, nunca salió. Y, pues bueno, este sí alcanzó a salir para lo que es el 64. Es un juego plataformero de acción. La verdad, ya lo estuve jugando, ya lo estuve chequeando. Y es, al menos para mí, con un mil de opinión bastante, bastante malo. La movilidad es terrible. Entonces, este, digo, no es que sea pésimo el peor juego que haya jugado. Pero bueno, sí, de repente se batalla un poco. Yo lo compararía, a lo mejor, como juego de tercera persona a lo que es el Duke Nukem 3D, que en algún momento ya les comenté. El juego en sí, pues este, pues digo, es un buen intento del plataformero de acción y todo. Pero tienen grave problema muchas veces de la cámara y de la movilidad del personaje, ¿no? Entonces, es de lo que padecen este tipo de juegos. Este en particular padece mucho de ello. Y, pues bueno, las gráficas, pues están más o menos para la época. No son las mejores del Nintendo 64. Pero, pues está bastante aceptable en lo que cabe, ¿no? Si te gustan los plataformeros, a lo mejor puedes usar una buena opción. Bueno, yo personalmente te diría que si buscas un buen plataformero y todo, no te lo recomiendo mucho. Aparte porque, pues, es un poquito caro y difícil de conseguir, ¿no? Pero, sí, bueno, si es para la conexión, obviamente hay que tenerlo. Entonces, pues bueno, estos fueron los cuatro juegos que me llegaron ahorita. Tengo más que están en camino. De hecho, pensaba esperar a que lleguen, pero la verdad es que sé que van a tardar muchísimo. Vienen por correos de México. Entonces, yo, o sea, del día que estoy ahorita grabando el video, los acabo de comprar. Y, pues bueno, estoy seguro que deberían estar llegando aproximadamente en dos, dos o tres semanas. Este, tengo por ahí, uno, uno lo compré antes. Este, pero bueno, igual yo supongo que van a llegar más o menos, este, pues al mismo tiempo o en los mismos días. Y, pues bueno, la verdad sí, no quise esperar otras dos semanas en lo que llegan. Y, pues bueno, preferí de una vez, este, pues mostrarles estos que realmente, este, pues los pude que subí en un tema rápido. Y, pues bueno, ya, ya los tengo, ¿no? De hecho, estos juegos, todos estos me llegaron entre esta semana y la semana pasada. El, básicamente, bueno, este me lo dieron esta semana. El Supercross me llegó a principios de esta semana junto con el de Katana. Y el Indiana Jones me llegó la semana pasada, ¿no? Entonces, pues finalmente, este, ya tengo aquí los cuatro más para la colección. Les voy a estar dejando el conteo, entonces, como siempre, me faltaban 21. Creo que ahora, pues con estos cuatro, 17 juegos me estarían faltando hasta este momento, de los que ya tengo en mis manos. Entonces, pues bueno, realmente, pues era un video rapidito, simplemente para mostrarles los que han llegado y no dejar tan abandonado el canal. Porque realmente, pues, ahorita, pues estoy, estoy concentrado en subir los que me van llegando. Y algún video por ahí que estoy preparando de uno de los juegos de 64 de este. Pues, pues, como les decía en anteriores videos, quiero, pues, terminar de jugar, o sea, jugar todos y, pues bueno, hacer un pequeño review, un pequeño gameplay ahí con ellos. Entonces, poco a poco, desafortunadamente ahí me limito un poquito el tiempo del que dispongo. Pero bueno, voy a estar haciendo todo lo posible para subirlos también. Y, pues bueno, estos, estos de adiciones a la colección, pues los voy a seguir subiendo conforme me vayan llegando, ¿no? Pues bueno, esto ha sido todo, como siempre, muchísimas gracias por verme, por escucharme. Y, ya saben, como siempre les digo, hasta el próximo video y les envío un enorme, enorme saludo.